Un saludo Menos 10 grados Hecha, hecha Hey, verdad, esta chile Oye, cierra, cierra el gas es frío Por donde salimos a saltar man Llegamos Compadres, estamos acá en el Parque América y vamos a comenzar a montar. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo. ¿Yo qué? Yo, Alejandro Pilgo. Ahora lo voy a hacer. Me voy, chao hermano, un gusto verte. Me voy, chao el K-Park. Se terminó la sesión, cabrones. Bueno, ahora sí me despido, estuvo chévere Tacna, pero ya tenemos que irnos. Solo estuvimos un día en cada ciudad, ahora mañana toca Arica, después regresamos. ¡Suscríbete al canal!